Ahora en Guayaquil, cientos de personas participaron este fin de semana en la pedaleada Guayaca, ciclopaseo familiar organizado por la Empresa Pública Municipal de Turismo. Durante este recorrido de aproximadamente 14 kilómetros, los participantes visitaron huecas y sitios culturales. La plaza de la administración ubicada al pie del municipio de Guayaquil fue el sitio al que acudieron este sábado más de 200 ciclistas, entre ellos niños, jóvenes y adultos. Pasadas las 8 de la mañana, los asistentes comenzaron el recorrido hacia el sur de la ciudad por la calle Chile. Familias enteras participaron en la convocatoria denominada Pedaleada Guayaca. Hoy se está celebrando las fiestas de Guayaquil usando la bicicleta con todos los ciclistas, como pueden ver. Hay varios grupos acá de ciclistas, todos reunidos para hacer una sola celebración, festejar a Guayaquil con la Pedaleada Guayaca. Con el objetivo de reactivar la economía, el recorrido incluyó dos huecas tradicionales y visitas a la Universidad de Guayaquil y Plaza Guayarte. Hay personas que se parquean en los espacios de la ciclobea y no dejan que el ciclista vaya en su carril. El trayecto incluyó zonas del sur, centro y norte de la urbe. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, señaló que además de conmemorar los 486 años de fundación de Guayaquil, la convocatoria también estuvo orientada a retomar los ciclopaseos familiares. Nosotros organizamos estas círculo de rutas para unir a las familias, para darles la oportunidad a todos los amantes de la bicicleta que vengan y que puedan recorrer la ciudad. Al término del recorrido, se realizó el sorteo de dos bicicletas y accesorios como incentivo a los participantes. ¡Gracias!